hola qué tal amigos y amigas soy sergio sergio navarro y soy profesor de tuba con este vídeo quiero que sepáis qué es la tuba la tuba es un instrumento de la familia del viento metal es de viento porque tenemos que soplar para que suene y es de metal cuáles son las partes de la tuba fijaros una parte muy importante y fundamental es ésta se llama boquilla queréis escuchar cómo suena la boquilla fijar la boquilla se coloca aquí en esta parte se llama tuba otra parte de la tuba es la campana fijaros qué grande que es la campana que es por donde sale el sonido luego tenemos también los cilindros esta tuba es de cilindros también hay tubas de pistones y según la nota que queremos hacer accionamos un cilindro o varios cilindros a la vez bien luego tenemos 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 las bombas y las válvulas fijaros y ya por último tenemos una pieza pequeñita aquí bajo vale que es por donde sale la saliva bien estas son las partes de la tuba como suena la tuba os preguntaréis bueno en mi canal de youtube que os invito a que os suscribáis tenéis una variedad de vídeos para que podáis escuchar cómo suena la tuba lo que sí que voy a hacer es animaros a todo el público en general a que os iniciéis en este maravilloso y apasionante mundo de la tuba y también a los más y las más pequeñas vale porque tengo que deciros que hay tubas pequeñas para que así lo podáis hacer si tenéis dudas sugerencias y creéis que os puedo ayudar será un placer para mí poder hacerlo chao